Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Sara Sierra, profesora de cosmética natural en mi propia escuela online y doctora en química. Y en el vídeo de hoy quiero hablarte sobre un ingrediente muy básico, pero un ingrediente esencial para la elaboración de nuestros cosméticos naturales y sobre todo cuando queremos que el cosmético sea económico pero efectivo. ¿Qué ingrediente es ese? Bueno, te estarás imaginando porque habrás visto el título de ese vídeo, pero ese ingrediente es la glicerina. La glicerina es un principio activo que tiene como principal función la de ser humectante. Es decir, es uno de esos ingredientes que cuando entra en contacto con la piel nos ayuda a retener el agua en la misma. ¿Cómo lo hace? Absorbiendo o bueno, uniéndose al agua que hay en nuestra piel, evitando así que ésta salga al exterior. Como ya sabes, hay muchos principios activos que tienen esa capacidad de evitar la deshidratación, pero dependiendo de cómo actúan, pues o son humectantes, o son oclusivos, o son emolientes. Todos estos ingredientes tienen esa propiedad de ayudarnos a evitar la deshidratación, pero los humectantes lo que hacen es introducirse en la piel y retener el agua que ya tenemos para que no salga hacia afuera. Entonces, la glicerina es lo que hace retener el agua en la piel. Y de hecho, la glicerina es un componente esencial de nuestro factor natural de hidratación. ¿Qué es el factor natural de hidratación? Pues es un conjunto de sustancias que se agrega en nuestra propia piel y que forman parte de la misma y que ayudan a mantener la hidratación. Pues en todo ese combo de sustancias que produce nuestra propia piel para eso mismo, para evitar la deshidratación y favorecer que la propia piel esté hidratada, dentro de ese combo de sustancias está la glicerina. Y de hecho, aproximadamente, nuestra piel produce, bueno, la composición de nuestro factor de hidratación natural tiene entre un 4 y un 5% de glicerina. Glicerina de la que nosotras producimos, de la que produce nuestra propia piel. Por eso, es interesante utilizar glicerina porque ya es un humectante que forma parte de nuestra piel, por lo tanto es muy dermocompatible. Y de hecho, todos los estudios que hay sobre la glicerina, en muy raras ocasiones ha habido problemas de compatibilidad con la piel. Por lo tanto, tengas el tipo de piel que tengas, si necesitas tener un poder humectante, puedes acudir a la glicerina porque de base no te va a producir ningún problema y va a ser eficaz en cuanto a lo que es aumentar la hidratación de tu piel. La glicerina, como es una molécula bastante pequeñita, la particularidad que tiene es que penetra hacia la capa más profunda de la epidermis. La epidermis es la capa superficial de nuestra piel. En la piel hay varias capas y dentro de cada capa hay varias subcapas, por así decirlo. Pues bien, la glicerina es capaz de penetrar hasta la capa más profunda de la epidermis y mantener muchísimo la hidratación, aportando también flexibilidad a la piel. Por lo tanto, yo te recomiendo que si necesitas un humectante, la incorpores sí o sí. Quizás estés pensando que, bueno, si tú has utilizado glicerina, te esté viniendo a la mente que dependiendo del cosmético en lo que lo hayas incorporado, has sentido cierta sensación de pegajosidad. No sé si esta palabra tal cual existe, pero ya me entiendes, que queda como sensación pegajosa en la piel. Tú te aplicas ese cosmético, por ejemplo, en cosmética facial suele pasar más. Imagínate que has incorporado esta glicerina en un serum. Tú te la aplicas y luego te queda como esa sensación de que está pegajosa y te resulta desagradable. Esto puede ser, bueno, porque este efecto lo tiene la glicerina y sobre todo cuando aumentamos mucho su concentración. O sea, su concentración, su porcentaje, su cantidad en la fórmula, como lo quieras llamar. ¿Cuál es la cantidad óptima para obtener esos beneficios de humectancia y flexibilidad en la piel sin llegar a tener esa sensación pegajosa? Pues cuando hablamos de cosmética facial o, mejor dicho, de cosméticos que no son de enjuague, ¿qué quiero decir con eso? Cuando un cosmético no es de enjuague, pues estoy hablando de una crema, me da igual de qué parte del cuerpo, un serum, es decir, cualquier cosmético que tú te lo aplicas y luego no te aclaras. Los cosméticos de enjuague, por el contrario, pues son los champús, los geles de ducha, los limpiadores faciales, todos aquellos que nos los aplicamos y después los aclaramos con agua. Por lo tanto, en ese otro tipo de cosméticos, los que son de enjuague, aunque aumentemos un poquito la concentración que te voy a decir ahora, no vamos a tener esa sensación. Pero en los otros, cremas y serums, sí podemos tener esa sensación. Entonces, para no tener esa sensación de dejar tu piel pegajosa, tenemos que utilizar la glicerina de un 2 a un 5%. En ese margen de porcentajes nos aseguramos que la glicerina va a ejercer esos efectos que nosotras queremos de mantener la hidratación y dar flexibilidad a la piel sin tener esa sensación de estar pegajosa. Luego aquí también quería decirte otro apunte, quizás lo haya dicho alguna vez en otro vídeo de YouTube o quizás eres alumna mía y te lo he dicho dentro de algún curso. Y es que la glicerina, hay un momento cuando pasamos de cierta concentración, de cierto porcentaje, de cierta cantidad, puede generarnos un efecto de deshidratación. Puede hacer todo lo contrario, absorbe tanta agua que tenemos esa sensación de tener la piel más seca. Esto ocurre cuando aumentamos la concentración por encima del 10%. Por lo tanto, mi recomendación, sobre todo en cosméticos que no son de enjuague, como ya te decía, cremas o serums, es que te mantengas del 2 al 5% para estar perfectamente hidratada y no tener esa sensación de estar pegajoso. Luego podrías aumentarlo hasta el 10%, no va a haber problemas con ese efecto deshidratante de la glicerina cuando subimos del 10%, pero sí que es verdad que del 5 al 10% puedes notar esa sensación de que queda más pegajoso. En ese caso, ¿qué puedes hacer? Porque quizás tú quieras tener un poder humectante mayor que lo que te puede dar simplemente el 5% de glicerina. Pues tú ahí siéntete con toda la libertad de combinar la glicerina, pues por ejemplo, al 5%, que es lo máximo que te recomiendo para que sea efectiva y no dejes sensación pegajosa, con otro humectante, como por ejemplo el ácido hialurónico. Esa es una muy buena combinación para tener un efecto humectante muy potente sobre tu piel y reducir al máximo la deshidratación de la misma. Entonces, como te decía, en esos cosméticos sin enjuague mantente del 2 al 5 y luego cuando quieras preparar cualquier tipo de shampoo, gel limpiador, gel de ducha, cualquiera de estos cosméticos puedes aumentarlo hasta el 10% sin problema. Además, tú piensa que ahí, aunque del 5 al 10, como te decía, podemos tener esa sensación de que es pegajoso, como son cosméticos que vamos a enjuagar, no vamos a tener esa sensación. No nos va a quedar el pelo pegajoso o el rostro pegajoso después de habernos lavado con nuestro gel limpiador facial. Entonces ahí, si quieres aumentar el poder humectante en estos cosméticos limpiadores, pues puedes ir hasta el 10%. Además, una particularidad muy interesante que tiene la glicerina es que cuando se combina con tensiactivos muy fuertes, o sea, muy fuertes, muy limpiadores, mejor dicho, reduce el posible efecto irritante que tienen estos tensiactivos. Los tensiactivos, sobre todo los aniónicos, aunque sean tensiactivos de cosmética natural, son tensiactivos que tienen un efecto limpiador muy intenso. Entonces, en ciertas ocasiones, según el tipo de piel, según cómo hayamos hecho el combo de ingredientes en nuestra fórmula, podemos sentir que nos produce cierta sensación de irritación durante los 2-5 minutos máximo después de la aplicación. Entonces, esto, aunque luego se pasa, pues tampoco es agradable y tampoco es conveniente alargarlo en el tiempo. Entonces, si tú alguna vez has preparado cualquier cosmético, champú, gel de ducha, gel limpiador, que te gusta el efecto de la limpieza que te deja, pero te deja esa sensación durante esos primeros 5 minutos después de ese unjague, como que tienes la piel un poquito más sensible, aquí te recomiendo que lo combines con glicerina y si ya lo estás haciendo, aumentes esa cantidad de glicerina como mucho, hasta el 10%, para reducir ese efecto que te puede dejar ese tensioactivo sobre la piel. Hay otro uso de la glicerina muy común y el cual podemos aumentar mucho su dosificación. ¿Cuál es? Pues la preparación de pastas dentales. Si has visto el INCI de pastas dentales comerciales, tanto de cosmética natural como de cosmética más convencional, si lees el INCI, en muchas ocasiones verás que la glicerina o es el primer ingrediente o es el segundo. Y es que la glicerina nos ayuda en altas concentraciones a mantener una textura de gel muy viscosa, que esto nos interesa pues en un cosmético como es un dentífrico en formato pasta, y además la glicerina tiene sabor dulce, entonces es interesante incluir glicerina en estas concentraciones más altas, que ahora te digo cuáles son, en las pastas dentales porque también la endulzamos y evidentemente el dentífrico no nos lo vamos a tragar. Pero ¿quién le gustaría lavarse los dientes con un dentífrico que tenga un sabor amargo? Pues bueno, si lo tienes que hacer, lo haces, pero no es muy agradable. Entonces, por eso es interesante la glicerina, por ese sabor dulce que tiene, también evita que tengamos que incorporar algún otro ingrediente que nos ayude a endulzar un poquito más esa pasta para que sea agradable mientras nos lavamos los dientes y nos ayuda a mantener esa textura de gel más consistente que tienen las pastas dentales. Entonces, ¿hasta qué dosificación podemos utilizar glicerina? Pues hasta el 50%. Hay pastas dentales que se formulan hasta con un 50% de glicerina y no hay problema. Piensa que aquí no vamos a tener problema de deshidratación, como ocurre si aplicamos un cosmético con glicerina, lo que te comentaba antes del 10%, sino que es un cosmético que va en la zona interna de la boca y escupimos. O sea, no hay depósito de glicerina constante dentro de nuestra mucosa bucal. Así que eso, podrías formular pastas dentales hasta con un 50% como máximo, más del 50% no, de glicerina. La glicerina, además de ese poder humectante, también es dispersante y tiene poder extractivo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, dispersante. Vamos a poder utilizar la glicerina como un ingrediente que nos va a ayudar a dispersar en la mezcla del cosmético otros ingredientes. Yo esta propiedad de la glicerina la utilizo mucho cuando preparo geles. Me da igual el fin del gel, quiero decir, me da igual que sea un champú en formato gel, que sea un gel de ducha, que sea un gel limpiador facial o que sea, no sé, un serum en formato gel. Yo aquí lo que hago es utilizar la glicerina para dispersar la goma, el ingrediente que me va a dar esa textura de gel. Entonces, ¿qué hago? Mezclo la glicerina con la goma, que suelen ser polvos, formo una papilla y cuando ya tengo esa papilla, que es una mezcla de la goma dispersa en esa glicerina, ya añado esa mezcla de hidrolato, infusión, la parte acuosa que yo haya elegido. La voy añadiendo sobre esta mezcla, removiendo y esto me facilita mucho la formación del gel y que el gel sea homogéneo. Entonces, para eso también sirve la glicerina. Y luego también esa propiedad de extracción. Es capaz de extraer principios activos de algunas plantas. De hecho, si tú ya estás introducida en este mundo de la cosmética natural, sabrás que hay un tipo de extractos que se llaman extractos hidroglicerinados. ¿Qué son estos extractos? Pues lo que se hace es mezclar agua y glicerina en una cantidad determinada. Esta cantidad depende de la planta de la que queramos extraer los principios activos y de la parte de la planta. A veces no es lo mismo hacer un extracto de las hojas de una planta que de la flor. Esto, yo la verdad no soy muy experta, así que no os puedo decir para esta planta esta cantidad, para esta otra esta otra cantidad. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que dependiendo de la planta, pues la cantidad que se utiliza de glicerina con respecto a agua es diferente. Pero bueno, en definitiva lo que hacemos es una mezcla de agua y glicerina. Y luego en esa mezcla de agua y glicerina introducimos, pues no sé, imagínate que estamos haciendo. Me lo invento, me lo invento, un extracto hidroglicerinado de centella asiática. Pues meterías la centella asiática en esa mezcla de glicerina y agua, la dejarías macerar, estos extractos normalmente son entre 7 y 10 días. Y una vez que ha pasado el tiempo, lo filtras y en ese líquido, que era tu mezcla de agua y glicerina, se han extraído principios activos de la planta, que es lo que luego le da las propiedades a ese extracto. O sea, cuando dicen el extracto de centella asiática tiene estas propiedades. Pues eso es porque en el agua, en ese agua y glicerina, en esa mezcla, han extraído los principios activos de esa planta, que son los que le dan las propiedades. Entonces, para eso también sirve. Y otra súper ventaja que tiene la glicerina ya a nivel económico es que es muy económica, nunca mejor dicho. Es uno de los humectantes más efectivos y más económicos. Y de hecho, pues si comparas, no sé, vas a cualquier tienda de ingredientes y comparas el precio de a lo mejor, no sé, 100 gramos de glicerina con el precio de 100 gramos de ácido hialurónico, te podrás imaginar que la diferencia es descomunal. Entonces, cuando tenemos un presupuesto más reducido, pues lo mejor es irnos a la glicerina y pues combinarlo con, como ya te he dicho antes, pues con quizás otros humectantes que también son muy potentes, incluso más potentes que la glicerina. Pero que son un poquito más costosos y no podemos añadir tanto como de glicerina porque al final se nos va mucho el precio de nuestro cosmético. Entonces, como te digo, lo ideal es que lo combines con otros humectantes y lo puedes combinar con cualquiera. Antes te he dicho el ácido hialurónico, pero hay humectantes como la lantoína que también es buenísimo. Lo puedes combinar con urea para hacer las cremas para tu cuidado de pies, lo puedes combinar, pues no sé, con sorbitol que es otro humectante, lo puedes combinar con pantenol que también es otro humectante. Puedes hacer combinaciones diversas. Y además, lo bueno que tiene la glicerina es que aparte de ser un ingrediente que es muy compatible con todo tipo de pieles, como te decía antes, sí que es rarísimo que a alguien le dé alergia la glicerina, digo rarísimo porque siempre hay excepciones, ¿vale? O sea, no es como otros ingredientes que en cuanto nos pasamos un poquito de cantidad, tengas como tengas la piel, te la puede irritar. No, la glicerina, pues bueno, habrá algún caso más excepcional de alguna persona, pero no es lo normal. Entonces, eso es sobre todo lo bueno que tiene y aparte de ser compatible con todo tipo de pieles, también no va a interaccionar con otros principios activos, ya sean humectantes o sean principios activos de otro tipo. Pues no sé, estás haciendo una crema antioxidante, puedes mezclarlo con cualquier antioxidante. En definitiva, la glicerina la puedes mezclar con cualquier ingrediente de los que utilizamos en cosmética natural, que no vas a tener ningún tipo de incompatibilidad. Y luego, ¿y cómo puedes incorporar la glicerina a tus elaboraciones de cosmética natural? Pues muy sencillo, simplemente tendrás que mezclar la glicerina con la fase acuosa. Imagínate, estás haciendo un tónico facial, tienes tu hidrolato, infusión o agua ya pesada, simplemente añades la glicerina, remueves y vas a ver que rápidamente se disuelve por completo en el agua. De ahí que sea un humectante, porque le gusta captar agua y se disuelve muy bien en ella. Y si, por ejemplo, estás haciendo un cosmético que hay que calentar, como puede ser una crema, haces exactamente lo mismo. La glicerina la puedes calentar. Es decir, es un principio activo que no es sensible a la temperatura, al menos a las temperaturas que nosotras manejamos cuando elaboramos cosméticos naturales. Y hasta aquí todo lo que te quería contar sobre la glicerina, pero antes de despedirme, bueno, recordarte que en la cajita de descripción te voy a dejar enlaces a algunos vídeos que tengo aquí dentro del canal de recetas en los que utilizo glicerina para que le eches un vistazo a cómo incorporarla. Te lo he contado de palabra, pero como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras, así que por eso te dejo esos enlaces a esos otros vídeos. Y también tienes enlaces a cursos de mi escuela de cosmética natural, cursos que están vigentes en este momento por si quieres echarles un vistazo e inscribirte a alguno de ellos. Y ahora sí, me despido. Mil gracias por llegar hasta el final de este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.